La actriz y cantante Angélica María ha preocupado a todos sus fanáticos debido a que, en medio de la cuarentena por coronavirus que se vive en México, indicó que presiente que se encuentra cerca su hora de partir de este mundo, es decir, que morirá. En entrevista brindada para las estrellas, Angélica María señaló que es la primera vez que se encuentra resguardada en su casa de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, pues teme que, debido a su edad, se contagie y por dicha enfermedad pierda la vida. Por lo anterior, Angélica María indicó que está tomando todas las medidas necesarias en su domicilio, con el objetivo de evitar cualquier contacto con el exterior, no obstante, sentenció que, si tiene que salir, lleva guantes, mascarilla y gel antibacterial. Sus palabras fueron, tenía mucho miedo y llegué a aislarme a mi casa durante 15 días por si yo estaba mal, no puedo contagiarme, tengo 75 años de edad y me les voy. Por otro lado, se mostró sumamente preocupada debido a que en pleno brote de coronavirus haya gente que aún no crea que esto es real. Por lo que pidió a todos los mexicanos cuidarse mucho y, de ser necesario, quedarse en casa durante los siguientes días. Angélica María dijo, esto es en serio, es muy peligroso y está muriendo mucha gente. Tenemos que quedarnos en casa y si tenemos que salir por algo, debemos hacerlo con mucha protección. Asimismo, comentó que lastimosamente mucha gente ha muerto y mucha más morirá, sin embargo, mencionó que todos tenemos la responsabilidad de que el número de decesos en México y en el mundo sea el menor de todos los posibles escenarios. Finalmente, la también llamada novia de México, reveló que no quiere morirse en estos momentos, pues uno de sus grandes deseos es ver crecer a su descendencia. Aún no me les quiero ir, quiero ver a mis nietos crecer, ya saben, las ilusiones de todos los abuelos. ¡Gracias!